Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no saben qué te pasa, pero ya se te metió Bueno Roberto, estamos cerrando el fútbol infantil, ha sido una gran jornada No hubo muchos goles, pero sí mucha intensidad futbolística Partidos que tienen alto contenido emotivo Porque estamos en etapa de definiciones Y la verdad que no defraudan los equipos que ponemos en cancha No, no, tuvimos dos grandes partidos Lo que pasa es que en esta instancia ya hay más paridad Entonces se hacen partidos más cerrados, más complicados Todavía nos quedan octavos, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí Bueno, nos vamos con los goles, con los penales Con todo lo que ha dado en emociones el programa de hoy Bueno, dale, vamos con eso La verdad, había traído un chiste de Ocupas Pero prefiero no meterme en ese terreno ¡Nos vamos! Además es muy bueno, es muy bueno, dile Es muy bueno Buenísimo Buenísimo, muy bueno ¿Se los explico? ¿Se los explico? ¿Se los explico? Chiste de Ocupas No hace falta, es muy malo Pero no me quiero meter en ese terreno Es muy bueno Chau Prato Hasta el domingo que viene Chau Hasta el domingo que viene La primera etapa que fue entretenida Tuvo arriba Le faltó fútbol Le faltó quizás Se da vuelta a Barrios Ahí está ¡Palo gol! ¡Diego! ¡Gol! ¡De Jesús María! ¡Olé, olé, 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 olé ¡Diego, Diego, Diego, Diego Barrios! Acomodó el cuerpo, ganó la posición Y definió de una manera notable Al lado del palo de Pontoni El balón besó el palo Y fue a dormir a la red ¡Diego Barrios! Y hay lateral Y hay lateral Para el conjunto de Lasalle Que va a terminar el partido Apretando en aquel sector Como empezó el juego Así termina El primer tiempo Lasalle lanzado En ataque Buscando el desnivel Santiago Gali Para proponer Juega arriba Alto Al área Al Barracín ¡Gol! ¡Al suerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lasalle! Lo hizo Francisco Al suerte La tocó de taco Francisco Hizo un gol celestial Con el taco El balón a la red Lasalle gana Gracias a Francisco Al suerte Donde la pelota cae Permanentemente Joaquín Aro en cancha En el Instituto Educativo Vuelta a Córdoba Centro que viene Al área ¡Baste! ¡Gol! ¡Gol! Del Instituto Educativo Vuelta a Córdoba Se conmueve Alta Córdoba Una explosión De alegría De la mano De Bautista Baster ¡Qué buena definición! Por arriba Del arjero No terminaba De caer nunca Infló la red Pone el 1 a 1 Bautista Baster Baster ¡Bum! ¡Y al gol! Todo saliendo Una jugada rara Una jugada extraña La defensa iba saliendo El arquero distraído Que también iba acompañando Llega el momento decisivo Para conocer Quién será El que está en cuartos de final ¿Quién arranca? Del lado de Lasalle Con la 7 Miguel Conti Le va a dar Miguel Conti Perfil derecho Para él El arquero Vito abre los brazos Conti ¡Gol! De Lasalle Cayéndose La puso arriba 1 a 0 Pura clase de Conti Fuerte arriba A la izquierda Del arquero Que voló Pero que no llegó Arquero Que va a patear ahora Vito Anatrini Por alta Córdoba Le va a dar Vito Anatrini La figura del partido Frente a frente Con Herrera Vito 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 Gol de Vito ¡Gol! Gol de Vito Anatrini 1 a 1 Con alma y vida Le dio Cara externa De su pie zurdo La puso lejos Del alcance Del arquero Por el lado De Lasalle Se encarga De patear El segundo penal Benicio Picone Le va a dar Picone 1 a 1 En la definición Dramática De penales Picone Perfil derecho Vito Anatrini Abre los brazos Va Picone ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Vito! Al medio Aguantó el arquero Y tapó 1 a 1 Al medio A media altura Un arquero Que fue hacia la derecha Pero con su mano Tapó el remate Se prepara Bautista Baster A este lo elegí yo Como figura Va Bautista Baster Pierna zurda Herrera Y la responsabilidad ¡Bautista! ¡Tapó Herrera! ¡Tapó Herrera! ¡Tapó Herrera! Y sigue en Prato 1 a 1 Al medio Esta vez El que se quedó Prácticamente parado Fue Herrera Que tapó Y puso parda Se prepara para el tricolor Lorenzo Albarracín Le va a dar Lorenzo Gran partido de Albarracín ¡Vito! Albarracín ¡Gol! De Lorenzo Albarracín Gol de Lasalle 2 a 1 Zurdazo Razante Abajo A la derecha Del arquero Que no pudo Gran remate De Albarracín Acomoda la pelota Benjamín Bartolomé Le va a dar Benjamín Atención Herrera ¡Benjamín! ¡Gol! Del Instituto Educativo Alta Córdoba Con suspenso El Benja 2 a 2 Se quedó parado El arquero Que alcanzó A cachetear Pero la pelota Se le metió igual Se prepara Lorenzo Picardo Atención Le va a dar Picardo Le va a dar Lorenzo Poca carrera Vito Lo salto Lorenzo Con los pies Tapó el arquero Tapó Vito Tapó Vito Tapó a Natrini 2 a 1 Al medio Pero Arrastrón Dándole la chance Al arquero De tapar con los pies Y en sus pies Mateo Joya Tiene la chance Para cuartos Y puede clasificarlo Mateo Va Joya Va Herrera Por el milagro Mateo Herrera 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 El Nacho Herrera Me van a matar De un infarto Sigue en 2 a 2 Se volvió a quedar parado Herrera Puro reflejo Y con una pierna Le tapó el remate A Joya Acomoda la pelota Francisco Alsuarte Alsuarte La clavó arriba La clavó arriba Para que no pudiera El arquero Es el turno Es el turno Es el turno de Lucas Garat Le va a dar Lucas Va Garat El árbitro le va a dar La indicación Ahí está Ahora sí Garat Tapó el palo Atajó El arquero Y Lasalle 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 Está en los cuartos de final Los penales Le dijeron Que sí Es Nacho Herrera Y Lasalle Lasalle Se va A los cuartos de final Le ha ganado En esa definición Dramática 3 a 2 Al conjunto Del Instituto Alta Córdoba 4 a 3 En el global